Desde comienzos del pasado mes de julio, los títulos del gigante acerero ArcelorMittal presentan una impecable sucesión de mínimos y máximos crecientes y así, como ya saben, solo se puede hacer una cosa, subir. Ahora bien, el hecho de que en las últimas semanas estemos asistiendo a una corrección en el título es algo que por otro lado es lógico, sobre todo teniendo en cuenta que la renta variable europea en su conjunto se encuentra en la misma situación, es decir, en fase de reacción. Llegados a este momento, lo cierto es que todo apunta a que podría buscar la directriz alcista de los últimos meses, que en este momento pasaría por el nivel de los aproximadamente 11,50 euros.